Uno, muy bueno guachopinos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato con su arriba, bienvenido a otro vídeo más hoy Y esta vez vamos a ver esta skin de cocinero Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela Vamos a verla en detalle, vamos a verle todas sus animaciones, vamos a verle todas sus habilidades Vamos a darle scan, y aquí las tenéis todas, ya aquí en gameplay con su efecto Por ahora no hay splasers de esta skin, todo apunta a que se atrán splasers conjunto, pero ya habrá que verlo Y vamos a empezar con la estrella de la fiesta, este patio panadero que tanto tiempo llevamos esperando Vamos a empezar con su animación del control 1 Vale, dice la misma frase, esta skin va a costar 975 y estas tres van a costar 750 Sí, un panadero Vemos ahí como hace el baile Y la risa Los ataques básicos, ahí los tenemos Y como estabais viendo con el otro panteón Para la pasiva Te salta esa rosquilla Salta, si os fijáis, un croissant Una rosquilla Una galleta y un enrolladito de eso La lanza, tiráis el cuchillo con mantequilla El salto La E Que veis los efectos de la mantequilla Y La ulti Se lanza Sube el pan Baja el pan Se que hay el icono de la tostada Vamos a ver ahora la animación de muerte Que es como la animación de muerte del panteón básico Como estáis pudiendo ver Y ahora cuando los picuchillos lo dejan en paz Vamos a ver por último esa animación de vaqueo Que está muy chula Veis que meta ahí el pan en el horno Se pone a esperar el pan Saca El escudo ¡Tachán! Y ya está la base Vamos a ver ahora a Leona Vamos a ver a la Leona cocinera La Leona barbacoa, que diga Ponéis las Leonas Y vamos a ver primero Vamos a ver primero la animación del Control 1 Ponte de frente, jeje Ahí La del Control 2 vamos a moverla también Ahora la animación del Control 3 Veis que sigue siendo la misma animación Control 4 La risa Y los ataques básicos De esta Leona Al ataque básico Ahora la Q La W Veamos que sigue igual La E Veis que tiene ahí la forma cogida como el choricito Que está todo graciosa Y por último La Ulti La Ulti sigue exactamente igual Dan unos cuantos básicos Se le ha puesto el pincho caliente Como estáis viendo Vamos a ver ahora la animación de muerte Con esa Leona enemiga Que es igual que con la Leona normal Y por último el vaqueo de esta Leona barbacoa Que como estáis viendo también Ha sido una skin de 750 rayos point Pues es igual que el vaqueo de la Leona normal Vamos a ver ahora la skin de Olaf Que lleva ahí el cacharro este para aplastar huesos Y lleva también este cerdo pintado en la espalda Quédate quieto Este tatuaje también Que tiene aquí también de un guarro Y la chuleta en la otra mano Vamos a empezar con Olaf El control 1 La animación ahora del control 2 Que sigue siendo igual Sigue chuleándose El baile ahora mismo El control 3 Ahora le vamos a ver la animación de risa Con el control 4 Tira la hacha ahí para arriba Y ahora vamos a ver los ataques básicos de Olaf Vamos a ver como pega ahí ese Olaf Vamos a ver ahora la Q El efecto al recoger el hacha Que es el mismo que tiene normal La W La E Que también tiene lo mismo Y por último la ulti Y la animación de muerte Vamos a darle con la ulti Y ahora la animación de muerte De ese Olaf Vamos a ver el vaqueo Que es el mismo vaqueo que el Olaf normal Como estáis pudiendo ver Y por último vamos a ver la skin de Akali A ver esa Akali y Sashimi Pone por aquí Vamos a ver a Akali Vamos a ver para empezar la animación del control 1 El control 2 El control 3 la hora El baile de Akali sigue igual con la pata de cangrejo Y el cuchillo Fijaos en el detalle del cuchillo Que tiene ahí un dibujito No sabría decir exactamente a que se refiere El control 4 Y por último Vamos a empezar ya con los ataques básicos de esta Akali La Q Ahora Si ahí estáis viendo Vamos a ver La W El área sigue igual La E Y ahora la Q Desde un poquito más de distancia Y la ulti ¿Veis que esta tira una pata de cangrejo Y marca como cangrejo la ulti ahora? Akali Que bueno Se desliza igual La animación de muerte ahora Está muy chulo el efecto de la pata de cangrejo con la Q Y el baqueo por último Esa es la de Akali ¡Tachán! Y ahí tenemos toda esta skin De cocina Tenemos aquí también un tanken para completar el equipo La verdad que a falta de carry tenemos ya para hacer un equipo de cocineros Para hacer una combinación así extraña Que es bastante guay Y bueno Por mi parte Nada más en este vídeo En cuanto esté en la otra skin En cuanto esté en la skin de Ya de La del C En cuanto tengamos más cositas Lo tendré en el vídeo La skin de Jory La habéis podido ver en el gameplay que subimos antes Y bueno Lo he dicho Muchas gracias por estar ahí Siempre un placer hacer cositas para vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!